Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Reimus Siege Así que, amigos, disfruten Aplausos con un buen like Y por supuesto, suscríbanse si aún no lo están Hasta ahora Hostia, ventanicas Me ha caído, me ha caído Apante el window Thank you Mamma mía, tú, que me muero En principal debería haber ya mucha gente Por eso no he entrado por príncipe Mamma mía, tú, que me muero Espera, que están aquí ya en café ¿Eso es un back, lo que suena? Bueno, tío, crack Bueno, no puedo controlar la mano izquierda, gente Pero el tema tatuaje O sea, no puedo hacer demasiados movimientos Lo bueno es que no tenemos eso reforzado Para hacer wallback en caso de que se pongan aquí Yo no creo que se pongan aquí Pero entonces le haríamos wallback Bastante fuerte Ah, no tenemos nada de reforzado Ah, porque aquí no son las bombas Como que no Ah, que se ha sobre la zona Madre mía Queda un enemigo Queda Tiene que estar para atrás Está fuera Vamos a rotar para allá En verdad que aquí tengo brángulo Esa cámara No pica Tengo ya, amigo No voy a preocuparse Tiene que entrar por la puerta Está en la ventana Está todavía Se ha cegado ya misma, tú Muy bien, amigo Sí, 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 sí Muy bien, muy bien La primera se ha cegado, tú Se ha escuchado Esa, pues, casi, casi Muy bien, muy bien Vanquita lace Por poco Bueno, también te digo Me han quitado lace Porque yo no he ido a por el lace La verdad Vale, muy bien, amigos Muy bien Gente, un arma que directamente No puedo casi nunca, ¿eh? Porque como ustedes estamos Estamos haciendo el tema Dos desafíos estos El tema de mata con sus fusiles Perdón, mata con fusiles de asalto No sé qué Este moleto tengo que quitarme Porque es una puta de mierda Vale Pregunta seria Si pudierais hacerle Un uso Si de vosotros Dependiera el elite de Guamai ¿Cómo sería su elite? ¿Qué elite le pondréis a Guamai? Voy a ponerle Este, que está tan chulo Además son antiguos Y cuando la gente los va a decir ¡Oh, qué guay! ¿Qué fiel el camuleto? ¿Pero dónde es? Digo, pues, este Otrek Otrek Who is this? ¿Qué es eso? Es un evento muy chulo Que hace... Que hubo hace muchos años En este juego Gente, error que me ocurre No sé si es un error O ha cambiado Mirad esto Mirad el tiempo ¿Vale? En el tiempo es de 40 o 45 segundos Si no recuerdo mal 45 segundos La fase de... ¿Veis? De preparación Empiezo con 34 ¿Por qué? ¿Cómo es posible? No entiendo O sea, es algo que no me llega No sé No me cuadra No me cuadra Te lo digo No me cuadra O sea, se me queda un rato cargando Y demás Que es que no soy... Bueno, soy yo solo Porque los demás Si hacéis cuenta Estaban ya todos reforzando ¿Sabéis? Vale, ahora pondremos ese Bueno, ese es algo mejor Vamos a reforzar también esto Amigo, reforzame esto Reforza, reforza Reforzame, reforzame Reforzame El encimilito de Wamey Sería un Cyborg Hmm Hmm No, no, no es que lo bajen Gente, o sea Perdón, estoy grabando esto en directo Pero si lo subo para el vídeo Me pasa También te pasa a ti Es que no No es algo que hayan bajado a todos Porque si os dais cuenta Cuando yo entro a jugar Que estoy a FK Los demás están reforzando Me han detectado Han hecho cosas, ¿sabéis? Cosa pues Pues que de normal, ¿no? Vale, voy a... Gracias, amigo Gracias Cuidado Vale Vamos a jugar aquí un poco más agresivo, ¿vale? Con un poco más Vamos a jugar aquí agresivo Yo creo que primero he tirado una granada Lo que sea Luego he tirado una zagadra No parece... Hay gente, hay gente Qué pena Vaya punta Es de mierda, tío Vamos a pararte Mamá Joder de mierda que tengo Una zagadra Tiene que haber más, ¿eh? Bueno, mira Puntar aquí Por si me sale agachado Desde la derecha Están las caldas, tío Tremendo pixel Tremenda posición Se me ha generado ahí por la cara Tú, ¿eh? Gracias a ese humito Mejor aquí Debería estar aquí abajo Pensaba que estaba aquí Pensaba que estaba un poco más arriba Un pincito, ¿eh? Y poco menos me da el ángulo para pegarle Tengo que darme la vuelta No me daba Eh, pues llevamos Dos 4K seguidos, tú Mamma mía Madre del Deus Madre del Señor Pero pedazo de ángulo Se ha quedado más guapo ahí, ¿eh? Con el tema del humo Me ha gustado, tío O sea, pocas veces ocurre eso Y además que el atacante Al estar más lejos del humo Ve mucho menos Vale, me voy a ir el ataque con... ¿Con qué? ¿Con qué vamos, amigo? Un Flores Venga, va Qué guapa está este arma Sí, ¿verdad, gente? La arma O sea, parece súper... No sé Súper guapa También, tío Que ya que le pongo en este caso Una puñadura Y le pongo esto Joder, ponme... Ponme la puñadura Que se ve aquí de verdad, ¿sabes? Y le pongo hasta el láser Por la cara Aquí Y además le pone un punto rojo Creo que lo pone En vez de poner un 2.0 Vaya por Dios Venga, va Haremos aquí otro 4K No lo creo, la verdad Lo dudo Tenemos un Flores 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 ¿Dónde van a estar? Ve, mira Este tiempo Ya está contando Vais a ver Mira, 34 segundos Mira toda la gente que está allá Mira O sea, es que no es normal, tío O sea, eso le pasa a gente Según veo Pensad que eso le pasa a mí Porque esto es un error Que solo me ha pasado Creo que hoy, tío Pues se me dice que le bajan el tiempo A la... A toda la fase de preparación Lo entiendo Pero es que no es así Solo me lo bajan a mí, ¿sabes? Vale Vamos a ir para el café ahora ¿Se ha visto? Se ha visto Uy Me faltaba un salto Un saltito Estaba libre Era libre ¿Cómo dispara esto? Mamá Una escopeta de los chinos Tú, una pieza de los chinos Vale, vamos a meter Chicha para arriba ¿Cómo suena? Parece de mentira Este culo de arma, tío Vale, un gollo La verdad es que es súper inteligente, tío Ah, no Ese es el gollo que he puesto en la pared La puerta, perdón Toma Coffee, tío La verdad es que están siendo súper útiles mitrones Hay una escena, ¿verdad? ¡Yihí! Camino, camino, camino Camino Te lo cargo Push, push Y flash Oh, no, no veo a otro Está de mierda conmigo Vamos a esperar que venga para atrás Tío, no lo mata Vámonos Muy bien, amigo, muy bien, eh Lo has hecho muy bien, la verdad Pensaba, digo, no sé Pensaba que había antes a los otros Bueno, 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 impresionante Hola, ¿qué tal? ¿Buenos tardes? Soy repartidor de pan Quiero gareta Toma, pima Me ha gustado la partida, eh Está muy bien, está muy bien Impresionante ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo